Vamos, 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 ¡sé! ¡sé! ¡Ah, qué grande que soy! Bien. Ah, bueno. ¿Qué querés de vuelta, Finchen? ¡Chunchen! A ver. Yo estuve pensando seriamente en lo que usted me dijo y es verdad, yo tengo que reconocer que, la verdad, estuve un poco cobarde, pero yo me merezco otra oportunidad, realmente. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Ah, bueno. Tenés cómplices ahora también, muy bien, ¿eh? No, no, no son cómplices, son amigos. Amigos. Eh, Dios, esa gente que bajó a la nursery, yo no podría... Esa gente, como vos la llamás, han tenido vidas ejemplares y han hecho un gran sacrificio para volver a la Tierra. ¿Te queda claro? ¿El qué sacrificio? ¿Eh? Ah, sí, el sacrificio. Bueno, pasaron por la hoguera purificadora. Y no todos pueden soportar el dolor que causa eso, ¿eh? Nadie. Yo la voy a cruzar. No, 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 pará, pará, vení, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo voy a purificar para poder volver. No, si no hay ninguna hoguera purificadora. No, no, está loco entonces, sí, no vamos a una hoguera purificadora. ¿Tú me estás tomando el pelo? No, no te estoy tomando el pelo. Quería ver si te autorizaba a bajar. Quería ver si de una vez por todas tenías el coraje para afrontar una causa noble. Eso estaba haciendo. ¿Y entonces? Y entonces me convenciste. Vas a volar. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno ¡Gracias!